Bienvenidos a la Tribuna Multimedia, hoy es sábado 31 de mayo y nos despedimos de este mes con la presentación de este reporte sabatino de noticias. Instituto de Conservación Forestal y las Fuerzas Armadas reforestarán al menos 2.500 hectáreas de bosque hondureño. Consejo de la Judicatura suspende provisionalmente a cuatro empleados judiciales. Gobierno Boliviano inaugura el teleférico más alto del mundo. Con el propósito de reforestar las áreas dañadas por los incendios forestales, la tala ilegal y otros factores que han afectado los bosques a nivel nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron el lanzamiento de la campaña de reforestación 2014. Que cuenta con el recurso humano para desarrollar muchas de las actividades en manejo de nuestros bosques, principalmente el tema de incendios forestales y que más hoy, con el que estamos, se está haciendo este lanzamiento de esta campaña nacional de reforestación. Para mencionar algunas cifras, como parte de las metas que tienen establecidas las Fuerzas Armadas, que seguramente, posteriormente harán mención, se tiene previsto por la Fuerza Armada la producción de 600 mil plantas, las cuales van a ser reforestadas, las cuales van a servir para reforestar áreas que debemos recuperar. Estamos en la última, en la parte final de la etapa de incendios forestales, en la etapa de verano, y sabemos de la necesidad de recuperar estas áreas que, pues los medios de comunicación muy bien saben y que estuvieron informando de la ocurrencia de los incendios forestales en verano, y que algunas de estas áreas van a meritar esa recuperación. En otra información, ante el aparente cumplimiento de la Currícula Nacional Básica, la Secretaría de Educación anunció que en los próximos días someterá pruebas de matemáticas y español a los estudiantes de las escuelas bilingües a nivel nacional. Nosotros como Secretaría de Educación estamos claros que vamos a exigir el cumplimiento del Currículum Nacional Básico porque es una ley en Honduras. El cumplimiento del Currículum Nacional Básico nos asegura nosotros el tipo de hondureños que queremos formar, por lo tanto, no vamos a permitir que una institución esté trabajando con un currículum extranjero. Debe de cumplir el Currículum Nacional y como cobra también para enseñar inglés, entonces debe de cumplir los dos. En ningún momento debe enseñar solo inglés, debe enseñar también español y matemática. Así que se le hace un llamado a todas las instituciones bilingües que cumplan con el currículum y que cumplan con lo que cobran también, que es el bilingüismo. En este momento podemos decir que la enseñanza está solo en inglés, ya que muchos niños en tercer grado o cuarto grado no pueden contestar a una prueba de español y matemática. Por lo tanto, la Secretaría de Educación va a seguir exigiendo el cumplimiento del Currículum Nacional Básico porque es una ley y es una normativa hondureña. Sobre el mismo tema anterior y luego de conocer que la Secretaría de Educación suspenderá a los directores de los colegios bilingües que no apliquen las pruebas, el Vicepresidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas opina que las disposiciones del titular del ramo solo reflejan ignorancia y mala fe. Bueno, mire, la molestia estriba en una serie de medidas que el señor Escoto ha estado tomando últimamente y que vienen a demeritar la calidad de los servicios educativos que nosotros como escuelas privadas estamos haciendo. Nosotros sentimos que todas estas medidas están teniendo resultados negativos. Hemos notado la desmejoría en los esfuerzos de los estudiantes por estudiar. Los estudiantes ya no quieren estudiar porque los exámenes tienen muy poco valor y nosotros lo estamos notando y lo vemos ahora con la prueba de admisión a la UNAD en que el año pasado fueron las pruebas más bajas que tanto el sector público como privado fueron obtenidas por los alumnos, lo que significa que la medida del 70% no ha trabajado, no ha funcionado y más bien eso está perjudicando nuestra calidad educativa. No es cierto, es totalmente falso y aquí lo único que está reflejando es ignorancia y mala fe porque nosotros, por ejemplo, yo solo me remito a las pruebas, los cuadros de calificaciones finales que nosotros remitimos a la Dirección Departamental de Educación incluye todas las asignaturas, todas, todas, todas las asignaturas en primaria y secundaria más las asignaturas en inglés que damos, o sea, que desarrollamos el 100% del currículo nacional más asignaturas adicionales en el caso de las bilingües. Les mostramos el valor de la Tivisas. El Consejo de la Judicatura determinó suspender ayer a otros cuatro funcionarios judiciales por presunto retardo en la impartición de justicia, así como supuesta manipulación de expedientes. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, manifestó que la suspensión provisional de los cuatro funcionarios judiciales fue determinada luego del proceso evaluativo con expedientes como producto de la investigación que realiza la Inspectoría de Tribunales. Añadió que esos funcionarios ejercían su labor en diferentes lugares del país y al no cumplir sus obligaciones a cabalidad fueron denunciados e investigados. Los funcionarios judiciales suspendidos de manera provisional son Tania Rosinda Castillo Sierra, receptora 2 del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo y Oscar Ramón Pineda Matamoro, defensor público asignado a Roatán Isla de la Bahía. También Marco Tulio Cruz Zamora, secretario de la Sala Nº 4 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y Sara Paola Alas Aragón, inscribiente del Juzgado de Letras de Choloma Cortés. De acuerdo a los registros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, desde noviembre de 2013 a la fecha, al menos 24 jueces han sido destituidos de manera definitiva de sus cargos a nivel nacional por diferentes tipos de irregularidades en la Administración de Justicia. El Ministerio Público someterá a concurso los cargos para dirigir la nueva Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, tras salir publicada la creación de esta unidad en el diario oficial La Gaceta. El fiscal general Oscar Chinchilla manifestó que al estar vigente el reglamento de la ATIC, se procederá con la convocatoria para los cargos de director, subdirector y jefe de operaciones. Sostuvo que tanto fiscales, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o de la Policía que estén certificados, es decir, que hayan pasado por el proceso de depuración, podrán optar a ser parte de la ATIC para lo que deben someterse al proceso y cumplir con las exigencias. Los requisitos para poder pertenecer a la ATIC incluyen ser mayor de 35 años, tener conocimiento en estudios superiores, en medicina forense y criminalística, criminología u otras afines, de reconocida solvencia moral y honestidad comprobada y aprobar el concurso respectivo y el proceso de evaluación de confianza. Indicó que los que sean seleccionados para desempeñar el cargo de director y subdirector saldrán de una nómina de cinco candidatos. Chinchilla reveló una vez que estén escogidos se le dará un plazo de 90 días para que elaboren el manual de operaciones que incluye aspectos de cómo serán las capturas, la recepción de denuncias, manejo de armas, de evidencias, testigos y otros. Es momento de que vea las noticias internacionales. Estas cabinas sobrevuelan las inclinadas laderas donde están enclavadas miles de casas de ladrillo y adobe. Se trata del teleférico interurbano más alto del mundo. Conecta a las dos ciudades más pobladas de Bolivia. El alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y La Paz, a 3.600. Con él se busca paliar los problemas de transporte en esta área en la que viven más de un millón y medio de personas. Entre danzas y música tradicional, este viernes fue inaugurado por el presidente del país, Evo Morales. Pero no solamente es un teleférico para el pueblo paseño, teleférico para toda Bolivia, hermanas y hermanos, con seguridad más fomentar e incentivar también el tema de turismo. Todavía falta un segundo ramal que se abrirá en octubre. Según el plan oficial, el nuevo sistema podrá trasladar 18.000 personas por hora y estará en funcionamiento 17 horas al día. El teleférico ha sido construido por la compañía austriaca Doppelmeyer y ha costado 234 millones y medio de dólares. Hoy, históricamente, este proyecto se está ejecutando con recursos internos de nuestro país, con un crédito interno del Banco Central de Bolivia, sin la necesidad de pedir recursos a nadie. Esto es parte de nuestro proceso de cambio. Un viaje a las alturas por menos de medio dólar que seguro que facilita la vida cotidiana a los vecinos de estas dos ciudades. Así comienza esta canción del compositor brasileño Edu Krieger para el Mundial de su país. Bueno, mejor dicho, contra el Mundial de su país. Con esta letra, el músico lanza duras consignas contra los políticos corruptos y los gastos multimillonarios del campeonato. Por el momento, aunque no es el himno oficial, ha sido muy bien acogido por los brasileños, que afirman no estar de acuerdo con los gastos que supone para ellos la celebración del Mundial. Mi objetivo con esta canción era simplemente expresar mi punto de vista. No imaginé que tendría este impacto positivo. En realidad creía que recibiría críticas, porque los brasileños adoran el fútbol. Y es que el gasto público para la Copa, estimado en 11.000 millones de dólares, ha sido motivo de masivas protestas por todo el país. Los manifestantes demandan menos inversión en el Mundial y más educación, salud, transporte y mano dura con la corrupción. Habrá que esperar 13 días para saber si su disculpa Neymar se convierte en la canción más escuchada por los brasileños. Concluimos este reporte de noticias agradeciéndole su preferencia con la tribuna multimedia para informarse durante su fin de semana.